El equipo Leyendas de México se impuso 2-0 a la escuadra Leyendas del Barcelona en el partido amistoso que se llevó a cabo en el estadio La Corregidora en Querétaro. Al término del partido, en conferencia de prensa, los directores técnicos de los equipos, el mexicano Jorge Campos y el español José Mari Vaquero, coincidieron en que fue un encuentro que disfrutaron los jugadores y el público. No, bueno, creo que algunos están muy gordos, pero hay que aceptarlos, ¿no? Creo que no es lo mismo el haber jugado hace, ¿qué? 15 años, 20 años, ¿no? A lo que está pasando en estos momentos. Fútbol es muy rápido, pero la verdad que aquí lo más importante es disfrutar, ¿no? Ver toda la gente que vino a disfrutar, sobre todo, a lo mejor no tanto nosotros, ¿no? El Barcelona, todo el mundo está hablando del Barcelona, del equipo Barcelona, porque fueron figuras, está en un gran momento toda la institución, nada más es el equipo que se presenta allá. Simplemente ellos, como lo comentan, se está abriendo una pata, ¿no? Como dicen, se está abriendo otro mercado, ¿no? Para ver, para verlos. Hay niños, hay muchos jóvenes que a lo mejor no alcanzaron a ver a estos jugadores, ¿no? Muchas veces queremos ver lo mismo que ellos hicieron, pero es difícil, ¿no? Lo importante es estar cerca de ellos. Por su parte, el director técnico del Barça, José Mari Vaquero, opinó sobre el trabajo que realizan actualmente las selecciones mexicanas. Yo creo que calidad, individualmente, técnicamente y tácticamente, México es un país de primer nivel de fútbol. Los goles de la victoria para la selección mexicana estuvieron a cargo de Jared Borghetti y de Daniel Osorno. Al final del juego se tiró una tanda de penales, en las que las leyendas del Barcelona salieron adelante por marcador de 9-8. Durante el partido se le brindó un homenaje al holandés Johan Cruyff, quien falleció la semana pasada. Con información de Araceli Rivera e imágenes de Eric Gómez, Notimex.